Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Guillermo Falcón Cardona y estoy en representación de mis colegas Raúl Monroy Borja y Víctor Adrián Sosa Hernández, en esta plática que lleva por título Busque de arquitecturas neuronales a través de algoritmos evolutivos. Nosotros somos profesores investigadores del Tecnológico de Monterrey y esta plática tiene un interés particular porque viene justamente de un proyecto CONACYT, Ciencia de Frontera, en el cual estamos participando, haciendo ciencia de última generación y en esta ocasión venimos a compartirla con todos ustedes. Bien, toda esta plática tiene que ver con redes neuronales y un tema que es justamente muy importante en la actualidad debido al auge de estas redes neuronales y cómo podemos utilizar inteligencia artificial para crear inteligencia artificial. Todo yace en el cerebro, las redes neuronales biológicas. Nuestro cerebro tiene un conjunto de células, que son las neuronas, que la interconexión entre estas células, entre esas neuronas, que son millones y millones de estas, nos permite tener esta capacidad tan grande para poder pensar, imaginar, crear cosas. Todo lo que ha hecho la humanidad básicamente se debe a la interconexión de nuestras neuronas que radican en nuestro cerebro. En sí, las neuronas pues están compuestas por diferentes partes, entre ellas pues tenemos la sinapsis, una parte muy importante, de las dendritas, perdón, que cuando se unen con los axones, pues generan estas sinapsis, estos enlaces sinápticos. Y a través de ellos es donde pasa la información. Estos potenciales eléctricos que van transmitiéndose por todas las neuronas es lo que permite justamente el pensamiento. Entonces, pues como tenemos esta gran inspiración de las redes neuronales biológicas, pues la gente, los científicos, se han interesado tanto que desde hace muchos años, por ejemplo, desde 1943, cuando McCulloch y Pitts diseñaron la primera neurona, que básicamente era un modelo computacional para realizar operaciones lógicas, estas compuertas lógicas que son la base de las computadoras, ellos las podían replicar con ese modelo neuronal. Entonces, después la historia nos llevó hacia 1958, cuando Frank Rosenblatt nos propuso el primer Perceptor, un modelo mejorado de la primera neurona de McCulloch y Pitts, y que fue la base para que después otras personalidades como Minsky, que es uno de los considerados el padre de la inteligencia artificial, pues nos trajeran ahora el Perceptor en Multicapa, una idea muy basada en análisis de imágenes de cómo la retina podría enfocarse a diferentes partes y transmitirle información, esas señales eléctricas hacia el cerebro. Después, la inteligencia artificial pasó por diferentes inviernos, pensaban, la gente de otras áreas tal vez, nos veían feo que la inteligencia artificial no iba a servir mucho y por eso pasó por inviernos, pero no fue hasta 2018, aunque los trabajos fueron mucho antes, desde 1990, cuando estos tres personajes, Jan LeCun, Geoffrey Hinton y Joshua Benio, que fueron los acreedores al premio Turing en 2018 por los aportes a redes neuronales profundas, que ahora son el boom en la industria. Bueno, pero todo esto se basa en que tenemos un modelo artificial computacional de una neurona, entonces, como vemos en la imagen, tenemos unas señales de entrada que son datos, datos que entran por una red neuronal que tiene diferentes pesos sinápticos, diferentes valores que nos dicen, bueno, por ahí sí, por ahí no, pasa la información, y tienen unas funciones que lo que van a hacer es sumar estas entradas en un valor para luego mandárselo a una función de activación. Esta función de activación está muy relacionada con un potencial, ese potencial eléctrico que dispara la neurona, y finalmente, gracias a ese potencial eléctrico, podemos tener una acción, alguna salida generada por esta neurona. Y bueno, ya viéndolo un poquito más, más por arriba, de alto nivel, vemos que las redes neuronales no son más que un conjunto de conexiones. Imagínense, por ejemplo, el metro, que es una red que tiene conexiones, van de un lado a otro, tenemos este tipo de conexiones con las estaciones, los enlaces, bueno, más o menos podemos ver así un grafo, que sería el nombre matemático, tal vez, para esta configuración, esta red. Bien, entonces, ahora, ya que tenemos una idea más o menos de cuál fue la historia de las redes neuronales, cómo se crearon, y ahora el boom que tienen con las redes neuronales profundas, lo que tenemos que discutir es dónde están. Y esto lo vemos en estos días, ya casi por todos lados, y si no lo vemos, están detrás. Actualmente hay un ejemplo que ha causado furor, que es ChatGPT, una red neuronal enorme que trabaja resolviendo cosas, preguntas, generando textos, haciendo maravillas. Bueno, hay un conjunto de redes neuronales que están profundas, que están dentro trabajando. Otro de los aspectos que también ha sido últimamente muy importante son estos automóviles que se manejan solos. También hay redes neuronales procesando esta información de imágenes que vienen de las cámaras que van capturando lo diferente, lo que ve el auto. Otros elementos que también han causado un poco de controversia son estas imágenes generadas por inteligencia artificial, que también podrían llevar a cosas un tanto engañosas. Otro aspecto, por ejemplo, en el caso de ciudades inteligentes, el manejo de video, poder reconocer cosas en los videos que nos ayudan mucho en cuestiones de seguridad, también se puede manejar a través de redes neuronales, inteligencia artificial de esta que actualmente manejamos. Y otro aspecto que tal vez nos interese a muchos es los videojuegos. También los videojuegos tienen inteligencia artificial, diferentes redes neuronales que también podrían ayudar a ciertas operaciones. Entonces, lo creamos o no, y lo veamos o no, en las redes están ahí. Y estas redes neuronales profundas las manejamos constantemente ya en nuestro día a día. Ahora, otra pregunta importante es, si yo quiero dedicarme a esto de las redes neuronales, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo las diseño? Y tenemos tres opciones. La opción uno es costosa, porque sería contratar a los expertos, por ejemplo, a Joshua Benjo, a Jan Lecun, a Geoffrey Hinton, pues para que nos diseñen nuestras redes neuronales, ya que ellos son los padres de esta área, pero eso tal vez costaría mucho. Otra opción es, bueno, uno va, lee libros acerca de esta tecnología y lo hace uno mismo, que también implica un costo, ¿no? Temporal, aprendizaje, y bueno, ese sería otro. Y la opción tres, que es la que actualmente es muy importante y por la cual estamos aquí en esta plática, es algo que le vamos a llamar el AutoML, Auto Machine Learning o el aprendizaje automático automático, que básicamente es algoritmos de inteligencia artificial, construyendo algoritmos de inteligencia artificiales, como esta idea de, en la película del exterminador, que hay robots construyendo robots. Eso es básicamente el Auto Machine Learning, el AutoML. Pero bueno, una de las estrategias para poder construir algoritmos de inteligencia artificial con algoritmos de inteligencia artificial es la evolución. Y en este caso involucra algo que radica en la computación evolutiva, los algoritmos evolutivos que tienen inspiración justamente en la evolución natural de las especies, que nos trajo Darwin con ideas también de Mendel y generó algo que le llaman el neodarguinismo. Entonces, esta idea de evolucionar individuos, manejar su material genético, pues se basa en algoritmos evolutivos, que hay cuatro tipos, programación evolutiva, estrategias evolutivas, programación genética y algoritmos genéticos, que creo que puede ser el más conocido de todos, los algoritmos genéticos, y lo que hacen es darle a un individuo que, así su apariencia física, le vamos a llamar el fenotipo, y tiene asociado una codificación, o sea, un genotipo, su ADN, que codifica todas estas características. Esta idea la manejamos dentro de un algoritmo genético para poder representar, por ejemplo, la arquitectura o el ADN de una red neuronal, que vamos a evolucionar. Entonces, la idea es que al inicio vamos a tener una representación, un genotipo de las redes y su fenotipo, y vamos a entrar en un proceso de reproducción, esta reproducción genera nuevos individuos que se van a mutar, se construye una nueva generación, evaluamos qué tan buenos son estos individuos, por ejemplo, en las redes neuronales, qué tan precisas son si fuera clasificación de imágenes, y finalmente debemos hacer una selección, decidir quién debe sobrevivir para dar paso a este continuo proceso de la evolución. Esto es básicamente cómo funciona un algoritmo genético, y con el cual podemos construir redes neuronales. Entonces, teniendo de base esto, entramos a un área justamente dentro de AutoML, que se llama búsqueda de arquitecturas neuronales, y la idea es que, como vemos en el diorama, tenemos un espacio de búsqueda, un espacio donde están todas las posibles redes neuronales codificadas bajo su esquema de genotipo. Tenemos un algoritmo de búsqueda, que usualmente podremos tener a los algoritmos evolutivos, por ejemplo, un algoritmo genético, aprendizaje por refuerzo, que es más o menos como aprendemos los humanos, a prueba y error, búsqueda aleatoria, que también, aunque suene un tanto ridículo, también funciona en problemas sumamente complejos, y optimización bayesiana. Tomando de base un algoritmo genético, pues el algoritmo va a explorar el espacio de todas las posibles arquitecturas, las vamos a construir a través de operadores genéticos de cruce y mutación, las evaluamos para determinar qué tan buenas son las arquitecturas resultantes, y decidimos, si no son buenas, ok, debemos continuar en el proceso evolutivo, construyendo nuevas, explorando el espacio de búsqueda, construyendo nuevas arquitecturas, evaluando, y bueno, llegará un punto tal vez en el que podamos decir, sí, son buenas. Entonces, estas arquitecturas resultantes del proceso evolutivo, son las que vamos a ofrecer hacia un tomador de decisiones, hacia el cliente, que quiere hacer aplicaciones de inteligencia artificial, tener su red neuronal, vamos a entregarle estas redes. Y dentro de la búsqueda de arquitecturas neuronales, tenemos tres tipos principalmente, la búsqueda de hiperparámetros, por ejemplo, establecer los pesos sinápticos que hablamos hace un rato, los componentes arquitectónicos, por ejemplo, una red neuronal, decidir cuántos, qué tipo de función de activación, cuántas capas va a haber, cuántas unidades neuronales en cada capa, entre otros tipos de componentes que tienen las redes, porque son muchísimos. Y también otro aspecto que podemos decidir con la búsqueda de arquitecturas es la topología, el tipo de conexión entre los enlaces, entre los nodos, las neuronas, cómo las vamos a conectar, si van a estar todas alineadas en una secuencia, si van a haber como ciclos o recurrencias, esa es la topología, son diferentes tipos que tenemos. Otro aspecto, ya teniendo en mente que existe la búsqueda de arquitecturas neuronales y podemos utilizar algoritmos genéticos, es que, bueno, para empezar, la evolución en la vida real ha tardado millones de años, o sea, podemos decir que el recurso que ha consumido la evolución es tiempo, y en el caso de la computación con los algoritmos genéticos, el recurso que más consume es, pues, tiempo de cómputo, computadoras, muchas, CPUs, GPUs, supercomputadoras que deben hacer el proceso, pero esto lamentablemente genera un efecto, muy negativo, que es el cambio climático, entonces, cada vez que nosotros vamos a ChatGPT, y utilizamos justamente este, esta herramienta, pues, estamos generando un efecto nocivo en el clima, porque está consumiendo energía eléctrica, pero la energía eléctrica, pues, viene de diferentes formas, ¿no? quema de carbón, que sería el peor de los casos, quema, en general, de combustibles, para generar la energía, entonces, eso es un impacto, y lo que queremos hacer es reducirlo, reducir el impacto, pero aún así tener las ventajas, de contar con ChatGPT, por ejemplo, o tener carros, que se manejan de forma automática, entonces, en este sentido, entra la optimización evolutiva multiobjetivo, que básicamente pone, en la balanza, entre tener una cosa, pero perderle un poco a la otra, y viceversa, entonces, por ejemplo, aquí, podemos irnos, a divertir, o, podemos irnos a la cama, entonces, hay un juego entre ellos, podemos irnos mucho tiempo a divertir, pero mucho, muy poco tiempo para dormir, o viceversa, podemos ir a dormir mucho tiempo, pero poca diversión, un punto intermedio, vámonos, la mitad, la mitad de la noche, a dormir, y de diversión, entonces, nace esto, este, este juego del balance, entre una cosa y la otra, nos lleva a algo que se llama, optimización multiobjetivo, y para ello, tenemos aquí, en este caso, lo de dormir, y la diversión, al mono, y a nuestro amigo Marshall, ¿no? que son casos extremos, del comportamiento, entonces, la idea, en la búsqueda de arquitecturas, neuronales, y que sea, posible usarlas, sin un efecto negativo, es tratar de maximizar, que tan, que tan buena es, que tan eficiente, que tan precisa es, pero a su vez, minimizar la energía, y esto lo vamos a lograr hacer, a través de plantear, la búsqueda de arquitecturas, como un problema, de optimización multiobjetivo, a través de algo que se llama, algoritmos evolutivos multiobjetivos, esta área es particularmente joven, hay todavía mucho que hacer, y justamente, este proyecto, con la CID, en el cual estamos trabajando, tiene que ver acerca de esto, cómo podemos utilizar, redes neuronales, justamente, de mejor manera, y que podamos, ofrecerlas, sin temor, a que nos quedemos, en un planeta, desértico, básicamente, entonces, al final, la idea es, encontrar estas arquitecturas, que puedan balancear, estos dos objetivos, entonces, en sí, esto es la, la búsqueda de arquitecturas, no anales, y espero que haya sido de su agrado, muchas gracias, por su atención, aquí están nuestros, correos electrónicos, por si gustan, comunicarse con nosotros, estamos felices, de contestar sus preguntas, y también, aquí les dejo mi enlace, para contactarme, por LinkedIn, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.